Oh chicos, chicos, a mi política, no te rey, tempo, tiempo, todos con las manos arriba Dale, 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 dale Uno, dos, tres Dale ¡Dale! 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 Hola papi chulo, ¿por qué? Pa' castañeta La velota chabinesta Pa' cañe huesta Santa Teresa, cinco cervezas, ni tengo a cabeza Ni tengo a cabeza La Eja del Carmen y Pisa Odessa ¿Dónde la accesa? ¿Qué pasa la accesa?